Lo que más extraño de Colombia en Navidad es la familia, que todos nos reunamos juntos, tíos, abuelos, primos, la música a todo volumen, la comida, que nos reímos, nos divertimos. Aquí en Europa es diferente, es un poco como este invierno, un tanto frío y la verdad que espero poder volver a compartir una Navidad así en la tierra. Hola, ¿cómo están? Yo soy Chana Fuentes y los saludo desde Queens, New York. Muchos me preguntan qué es lo que más extraño en diciembre de Colombia, por supuesto la gente, poder cerrar la cuadra, disfrutar con amigos, eso es lo que más extraño.